Un centro donde los chicos vienen a aprender algún oficio y poder también tener una rápida salida laboral. Y hace cinco años, a pedido también de exalumnos, se empieza a gestar el proyecto de abrir una nueva escuela de artes de oficio en Salta. Ya comenzamos a funcionar con un curso, curso de montador electricista domiciliario. Y a partir de este año, en marzo, hemos abierto el curso de sanitarista domiciliario. Por eso tenemos también, dentro del proceso de selección, de admisión de los candidatos que van a comenzar el centro de formación profesional, muchos jóvenes en situación de riesgo de vulnerabilidad social y de hecho asisten a este centro que es gratuito. Me enteré gracias a mis primos. Ellos me informaron del curso de electricidad y hoy en día, gracias al curso de electricidad, pude conseguir un trabajo. Se ve mucha gente que necesita y uno que lo poco que tiene se lo puede brindar, ¿ve? Y más, tener muy buenas amistades, distintas situaciones sociales. Y eso te llena más porque ve que ellos quieren progresar. Se supone que la educación formal tiene que tener un nivel muy superior al nuestro. Sin embargo, los técnicos, es decir, están viniendo acá, maestros mayores de obra, porque no tienen práctica. Nosotros tenemos un 80% de práctica y solamente un 20% de teoría. Ya tenemos dos chicos trabajando, decían las empresas de ellos. O sea, es muy distinto el norte argentino. Acá tenemos serias dificultades en el hecho de que no es sencillo, o sea, no tenemos una actividad industrial fuerte. Y aparte, el apoyo, es decir, económico que nos puedan dar las empresas es por ahí complicado. Y nosotros el año pasado empezamos a soñar con esta propuesta. Y cuando se empezó a dar, decían, bueno, estamos haciendo realidad un sueño. Era como un desafío nuevo, como abrir el corazón, o sea, como enseñar desde otro punto de vista. Muchos de nuestros jóvenes y de nuestros alumnos mayores, si bien vienen a clases, están buscando también el espacio que alguien los escuche. Bueno, eso nos sale por ahí también natural, pero se va generando también el espacio de encuentro con ellos.